¿Están listos para el juego de las formas? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Cuatro lados hay ¡Hice un cuadrado! ¡Muy bien! ¿Puedes mostrarme algo cuadrado? ¿Esto y esto? ¡Muy bien! ¡Eso es un cuadrado! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? ¡Tiene tres lados! ¡Hice un triángulo! ¡Muy bien! ¿Puedes mostrarme una cosa triangular? ¡Esto o esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Eso es un triángulo! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? ¿Esta no tiene lados? ¿Saben qué forma es esta? ¡Es un círculo! ¡Muy bien! ¿Puedes mostrarme una cosa circular? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Es un círculo! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Cuatro lados hay ¡Ese es un rectángulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Me puedes mostrar un rectángulo? ¡Esto o esto! ¡Muy bien! ¡Eso es un rectángulo! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Cinco brazos puntiagudos hay ¡Es una estrella! ¡Muy bien! ¿Puedes mostrarme una estrella? ¡Esto o esto o! ¡Muy bien! ¡Eso es una estrella! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Curvilínea y con punta es ¿Es un corazón? ¡Muy bien! ¿Me enseñas un corazón? ¡Y todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Es un corazón ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¿Podemos jugarlo de nuevo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Papi, dedo, papi, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Papi, dedo, papi, dedo, ¿qué color es el mejor? Es el rojo, es el rojo, ese prefiero yo Mami, dedo, mami, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Mami, dedo, mami, dedo, ¿qué eliges comer? Una pizza, una pizza, mi hermoso bebé ¡Mmm! Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿qué te gusta más? Bailar, bailar, me encanta bailar ¡Me encanta bailar! Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿ahora qué harás? Cocinar, cocinar, amo cocinar Muy bien Bebé, dedo, bebé, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieren jugar? Bebé, dedo, bebé, dedo, ¿te gusta jugar? Me gustó, me gustó, volvamos a empezar Muy bien, entonces comencemos de nuevo ¡Sí! Cinco bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó ¡En la cama no deben saltar! Cuatro bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó ¡En la cama no deben saltar! Tres bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó Mamá llamó al doctor y él contestó ¡En la cama no deben saltar! Dos bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó ¡En la cama no deben saltar! ¡En la cama no deben saltar! Un bebito saltando en la cama Luego se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó ¡A la cama deben regresar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi amor, cariño, te tienes que levantar Hay que ir a la escuela, la noche quedo atrás No, 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 aquí me quiero quedar Me gusta dormir mucho, mami, vuélveme a arrullar Lo mejor para ti es levantarte temprano Tendrás más tiempo para jugar De acuerdo Me voy a levantar Perfecto, muy bien, niño bueno Cariño, los dientes tienes que lavarte Consigue tu cepillo y atallarte y atallarte No, 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 no me gusta cepillarme No, no, no Los dientes cepillar es importante Sanos y limpios se mantendrán Muy bien Me voy a cepillar ¡Sí! Cariño, ahora te debes preparar Antes de ir a la escuela un baño tienes que tomar No, 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 yo no me quiero bañar Yo no me quiero bañar No, 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 no Darte un baño es bueno para ti Y con tus juguetes puedes jugar ¡Ah! ¡Ya entendí! Me voy a bañar Ja, 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 ja Cariño, hora de desayunar Siéntate a la mesa, tu leche servida está No, 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 no Quiero beber leche No me gusta la leche No, no, no Leche por la mañana debes beber Si sano y fuerte quieres crecer Lo voy a hacer La leche voy a beber Muy bien Mi pequeño Ahora estás listo para ir a la escuela Adiós mami y papi